Hola a todos, como están? Sean bienvenidos a un nuevo video, soy Mastercrack y hoy les he traído un nuevo servidor survival para Minecraft P versión 1.18 en adelante Si quieres saber más sobre esto, quédate en el video Ya estamos acá en el video compañeros, si, ya estamos acá en el servidor survival, si, y este servidor es survival con reglas Tienes que respetar las reglas para evitar ser baneado, evita ser baneado para poder jugar compañeros Para echarse unas buenas partidas de survival acá y conseguir diamantes, si, ya diamantes La IP te la voy a dejar en el comentario fijado para que puedas entrar directamente al servidor a jugar y divertirte Bueno, ahora si, te quiero invitar a suscribirte, a dejar tu like y tu buen comentario sobre que te pareció este video Y nos vemos en el siguiente, hasta la próxima, me despido, bye 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 bye